María, na, na, na Fuerza y corazón Por la juventud María, na, na, na Todos en acción María, na, na, na Cláscada en el corazón María, na, na, na Por ti vamos a ganar María, na, na, na Diputada Federal María, na, na, na Si quieres acciones reales Y un distrito mejor Si quieres acciones reales Vamos fuerza y corazón Y en cada calle, en cada lugar Por Mariana vamos a ganar En cada puerta, en cada hogar Por Mariana vamos a triunfar Caminar en tu municipio Hasta tu corazón Juntos caminaremos Un distrito mejor Otra papi verde Con acciones reales lo vamos a hacer Otra papi verde El distrito uno con Mariana no va a ser Mariana, na, na, na Mariana, na, na Fuerza y corazón Mariana, na, na, na Todos en acción Mariana, na, na Por ti vamos a ganar Mariana, na, na Mariana, na, na La escalera en el corazón Mariana, na, na Mariana, na, na La escalera en el corazón Mariana, na, na Oficial Mariana, na, na La palva Mariana, na Mariana, na